Está en el aire Se puede oler Ardió la cueva Que nos dio crecer Cada principio Tiene un final Llegó la hora de saltar Y si rendirse no es una opción Que gira la rueda en otra dirección Volamos sin mirar atrás El tiempo nos vencerá El grito Nos recordará Nos cerca sin rodar Te vi buscando una respuesta ¿Dónde, cómo, cuándo y con quién? Te vi saltar Tan alto sin llegar Te vi perdiendo en las apuestas ¿Dónde, cómo, cuándo y por qué? 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 Así Sá kilos Gracias.